Perfecto. Gracias. Bueno, si te parece, ¿arrancamos, Santi? Dale, dale, cuando quieras. Bueno, hola a todos, ahí se va sumando gente. Bienvenidos al, ya creo que es el cuarto webinar, si no me equivoco, de esta serie que estuvimos armando en relación al desafío SACTEX. Como ya saben, el desafío SACTEX consiste en, este año, en lograr clasificar cultivos utilizando imágenes satelitales. Ya lo saben, le damos una serie de puntos, y esos puntos ustedes nos tienen que devolver la clasificación de qué es lo que está sembrado en ese punto específico. Para eso, hoy tenemos el placer de tenerlo a Santiago Banchero, que va a dar un webinar sobre clasificación supervisada utilizando Google Earth Engine, y Santiago, simplemente para hacerles una mini presentación, es una de las, a mi entender, una de las personas que más entiende del tema en Argentina. Él es investigador del INTA, es licenciado en sistemas de la información y tiene un magister en data mining en la UBA, ¿puede ser, Santiago? Sí, en la UBA. Así que, sin mayores perámbulos, Santiago, un placer que estés acá, y te dejo todo tuyo para, una aclaración antes, para quienes estén escuchando el webinar, recuerden que la metodología, es igual que la de los anteriores, tienen un sector abajo donde pueden hacer consultas, y las consultas las vamos a ir a estar respondiendo a medida que va avanzando el evento. Así también tienen el canal en Slack, con lo cual, si quieren también dejar las consultas en Slack, se puede seguir la conversación luego por ahí. Así que, ahora sí, sin mayores perámbulos, Santiago, un placer, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Augusto. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con este webinar de clasificación supervisada con Engine. Bueno, yo soy Santiago Banchero, trabajo en INTA, también soy docente en la Universidad Nacional de Luján, en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de Data Mining, en Luján, soy profesor de la materia de bases de datos masivas, y después también doy un curso de bases de datos bioespaciales en la maestría en gestión de riesgo agropecuario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Acá un poquito puse algunos antecedentes en proyectos que trabajo en INTA, están ordenados de mayor dedicación a menor ahora, digamos, se han ido invirtiendo un poco la dedicación que tengo en estos proyectos, la red de radares de INTA, GEOINTA, mantengo lo que queda de la IDE de INTA. También, bueno, estas son mis dos principales tareas ahora, estoy trabajando en el Mapa Nacional de Cultivos de la República Argentina, junto a un grupo bastante grande de gente de INTA, de todo el país, y también en lo que es la iniciativa MapBiomas, para mapeo de uso y cobertura de suelo, es decir, generar series temporales de uso y cobertura de suelo, de imágenes LANSAT, ese proyecto tiene un interés bastante grande en la región chaqueña, pero ahora lo estamos extendiendo para también todo lo que es Pampas, y bueno, y sigue creciendo esa iniciativa bastante, y es en lo que estoy trabajando ahora. Bueno, yendo al webinar, así aprovechamos bien el tiempo, digamos, tenemos bastantes cosas para conversar hoy, para mostrar, a ver, ¿qué vamos a ver? Una breve, muy breve intro a Google Engine, sé que en otros webinars ya estuvieron conversando un poco sobre el tema, la idea es que les cuente muy poquito, a ver de qué trata la herramienta, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que yo llamo un framework básico de Machine Learning, aplicado a censuramiento remoto. Vamos a ver, bueno, cómo tratar un poco las muestras, que en este caso va a ser un conjunto sintético que yo preparé para hacer un ejercicio. Vamos a trabajar en la generación de mosaicos, cómo construimos ese feature space para luego poder, aplicar algún algoritmo de clasificación, que en este caso va a ser un random for, es el ejemplo que vamos a ver, y luego centrarnos un poquito en la evaluación de ese modelo. Para los que ya estuvieron mirando un poco de Google Engine, la herramienta básicamente es una plataforma en la nube de Google que permite hacer algunos análisis científicos, visualizaciones, y disponibiliza un montón de conjuntos de datos que son de acceso abierto, pero que antes uno tenía que descargárselos, generar esos CTL para poder integrarlo en los procesos de trabajo de uno. Y ahora esta herramienta Engine disponibiliza un catálogo muy grande de datos. Hasta el año pasado iba más de 600 datasets, tenía publicado, y dentro de esos datasets estaban las series temporales completas de Landsat, de Sentinel, de Moody's, con un montón de productos Moody's, creo que no están todos, pero hay muchos, incorporaron datos de modelos del tiempo, es decir, uno tiene el GFS, el Global Fortress System, disponible, hay toda la serie de GFS, hay bases de datos meteorológicas también, bueno, la cantidad de datos que hay metidos ahí, en Engine, es muy grande, eso facilita muchísimo el trabajo, porque uno no tiene que andar generando tráfico, descargando todos esos datos, sino que ya están disponibles ahí. La idea también de Engine es que es una herramienta sin fines de lucro, tanto para usuarios como para gobiernos, tiene que ser tareas utilizadas en soluciones que sirvan al bien común, digamos, si uno quiere hacerse una aplicación para salir a vender algún producto, tiene que ir con la parte comercial de Google, en ese caso la licencia no está así abierta, y bueno, lo que tiene de interesante también, es que nos provee una API muy rica, tanto para acceder a lo que son las colecciones de datos, a todo su catálogo y a las capacidades de procesamiento de esta nube que tiene Google. Entonces, nosotros a partir de acceder a todos esos algoritmos, acceder a los datos que ya están en esa plataforma, lo único que nos concentramos es en una parte que es sumamente importante, que es de, bueno, a ver cómo integro todos esos datos, y nos concentramos también en la parte de modelado, que muchas veces queda bastante relegada por las etapas de preprocesamiento. El acceso a la API de Google Engine tiene generalmente tres caminos, ¿sí? Podemos, acá yo puse cuatro, ¿sí? Mejor. Por un lado, esta API permite ser accedida a través de lo que vamos a ver hoy, que es el Code Editor, que es una IDE de programación tradicional, que uno puede escribir código Javascript en esa interfaz, enviarla como si fuese una especie de archivo de configuraciones, ese script, que se envía a la API de Engine, y este se ocupa de traducirla en operaciones de la nube, procesar todo y devolvernos esos resultados. También tenemos un mismo acceso en otro lenguaje de programación, que es Python. Son los dos lenguajes nativos que tiene Engine, a través del cual podemos acceder a la API. También tiene una herramienta, un detalle importante. Tanto el lenguaje Javascript como Python, la API, es prácticamente transparente, salvo por los detalles propios de cada lenguaje de programación, el acceso a las funcionalidades de Engine, tiene los mismos métodos, ¿sí? Si uno tiene un código Javascript, con algunas modificaciones muy simples, lo puede pasar a Python. Entonces, eso está muy bueno porque agiliza mucho. Por ahí, uno puede hacer algunas pruebas en Javascript, y luego, si tiene que hacer un proceso que es muy largo, armar un script Python, y correrlo en modo batch, y dejarlo ahí corriendo, sin tener que estar atado al navegador. También tenemos una interfaz, o una herramienta de línea de comando. Esa herramienta de línea de comando es súper interesante cuando uno empieza a escalar en cantidad de assets que tiene, es decir, la cantidad de repositorios propios que tiene. Ya puede ser con lo mínimo, que es mucho también, que provee ya de manera gratuita a Engine. Engine nos provee un almacenamiento de 250 gigas con la cuenta básica, digamos. Y uno después puede conectar a un storage de Google Cloud también. Entonces, ahí, toda la gestión de esos datos, pasar del cloud a Engine, o administrar esos espacios de almacenamiento, muchas veces desde la interfaz gráfica es medio incómodo. Y bueno, hay un par de líneas de comando, que uno puede, con instrucciones básicas del sistema operativo, administrar los repositorios esos. Y además, también podemos hacer algunos archivos batch, y mejorar también esa cantidad de procesos que tenemos que hacer. Es decir, si tenemos que borrar mucha cantidad de datos, con algún proceso batch muy simple, podemos interactuar con esos almacenamientos, administrar las tareas que enviamos a procesar, monitorearlas, monitorearlas, ver cuánto falta para que se ejecuten, es decir, si tenemos muchas tareas corriendo. Y también hay otra, hay Engine en varios otros lenguajes, yo el único que conozco adicional a las versiones estándar, tiene que ver con la herramienta de R, de R, el paquete S R G E, que también está muy piola, y si bien probé pocas cosas, permite también acceder, y generar algunos productos con layout R, que son muy piolas, y lo podemos integrar en un montón de herramientas. Bien. Como les mencionaba hoy, el curso o el webinar, este tiene que ver con manejo de la interfaz clásica de Engine, que es a través del Code Editor. Esta interfaz de Code Editor, lo que nos va a permitir es, a través de una, de esta única interfaz, que es esta IDE de programación, vamos a poder acceder a los catálogos, acá a través de las búsquedas, manejar nuestros repositorios de script. Los scripts, lo que tiene de piola, también, es que uno puede definir repositorios, y administrarlos con Git. Entonces, yo defino un repo, me lo puedo vacatear en mi máquina con Git, y podría hasta codear en mi máquina, y después hacer los cómics, e ir probándolos desde, desde el Code Editor. Tiene una solapa de ayuda, con toda la documentación de la API, esa documentación es súper exhaustiva, y está bastante clara. Es decir, cada cosa que nosotros queremos probar, ahí está, cómo usarlo, y cómo accederlo, es sumamente descriptiva. Y después, una gestión de almacenamiento, que es la solapa Asset. Ahí en Asset, como les mencionaba recién, tenemos 250 GB de almacenamiento gratuito, para ir poniendo todos nuestros datos procesados, o los que vamos a procesar. Es decir, podemos subir algunos datos nuestros, o guardar los resultados parciales. Funciona, a veces, como una especie de data stage in area, donde yo puedo ir metiendo resultados parciales, luego ir bajándome otros. Bien. Esto sería el panel derecho. El panel izquierdo, ahí tengo todas cuestiones de salidas, o monitoreos de algunas salidas. En la primer solapa, tengo una herramienta que es muy piola, que es el Inspect. El Inspect es como, para los que vienen de SIG, es como el Identify de una herramienta de SIG, o una consulta espacial. Yo hago click en el mapa en algún lugar, y esto dispara un query, que me trae un resultado. ¿Sí? En ese punto. Lo que va a consultar Engine, son todas las capas que yo tengo agregadas, a mi tabla de contenidos. ¿Sí? A layers. En el layers de los mapas. Después, vamos a tener una consola, donde todo lo que yo pongo print, y al objeto que le pongo print, lo manda a la consola. ¿Sí? Después tengo un task. Ese task manager, lo que me va a permitir es, ir monitoreando el avance de las tareas, si se ejecutaron, si terminaron en error. Una vez que terminan algunas, si fueron de guardado de algo, me permite ver, dónde quedó el asset que guardé, cuál es la ruta, ir a ver los permisos. ¿Sí? Todas las tareas van a parar ahí. Eso es como una lista acumulativa, y cada tanto van a ir viendo que se van a ir borrando. Tiene como una especie de garba collection que va sacando todo. Después también tienen acá acceso a la ayuda. ¿Sí? La ayuda de Engine también está muy buena, es súper profunda, tiene un montón de ejemplos, tutoriales. Bien. Eso como un panorama general de lo que es Engine. Esto, digamos, la presentación esta es súper cortita, van a ver. Ahora vamos a ver lo que yo pensaba mostrar hoy de contenidos, al margen de describir un poquito la herramienta. Mi idea es mostrarles un framework básico de Machine Learning aplicado a censuramiento remoto. ¿Sí? Entonces, ¿qué partes intervienen acá en este framework de Machine Learning? Bueno, partiendo de un conjunto de datos de verdad terrestre, ¿sí? Un conjunto de, una colección de imágenes, no digo nombres todavía de imágenes, pero podría ser cualquier misión satelital que se les ocurra, que esté disponible en Engine. No hablo de imágenes pagas. Partiendo de esos datos, ¿sí? Verdad terrestre y observación remota, y percepción remota, nosotros vamos a ir haciendo algunos mínimos procesamientos y algunas tareas puntuales que tienen que ver con este framework, que son, en principio, bueno, definir, parece Ground Truth, el target o una leyenda que vamos a identificar siempre con una colección de features. Estos puntos, polígonos, ¿sí? O otra, alguna otra geometría mixta, puede ser, no sé, una colección de geometrías, tenemos puntos y polígonos, siempre van a estar almacenados en lo que se conoce como una colección de features, un feature collection, cada elemento de este feature collection va a ser un feature, ese feature tiene la propiedad, o tiene dos propiedades, mejor dicho, una que es la geometría y otra que es las propiedades, valga la redundancia. Esas propiedades son todos los atributos asociados a esa geometría, todo lo que describe esa geometría, que hablamos de, en el caso de este desafío que trata de clasificar cultivos, dentro de esos features tendríamos, bueno, tengo un punto que tiene una etiqueta que dice, bueno, cuál es el target, una descripción del target, podría ser la fecha que relevé el punto S, y cualquier otra información adicional que tengamos al respecto, fecha de siembra, podría ser si el cultivo tenía alguna característica especial, si hacía mucho que estaba sembrado, si estaba recién emergido, bueno, un montón de detalles propios de esa verdad terrestre. Por otro lado, los otros datos de entrada van a ser mosaicos, construidos a partir de una colección de imágenes satelitales, esos mosaicos van a, en principio, formar parte de una colección de imágenes donde cada escena de esa colección de imágenes, llamémosla lanza, sentinel, modis, van a estar reunidos en una colección de imágenes donde cada elemento de esa colección va a ser un objeto imagen que va a tener un montón también de propiedades con su propio esquema de datos, ya sea todos los datos propios de cada una de las imágenes y después algunos puntuales de toda la colección. A las colecciones generalmente, tanto para features como para imágenes, las operaciones básicas que se le puede realizar tienen que ver con mapeos y reducciones. Los mapeos tienen que ver por ahí con aplicar alguna función a todos los elementos de la colección. que estuvieron trabajando con R y con Python, con algún paquete tipo pandas, alguno de esos, van a ver que hay un método que se llama apply, o en R una función que se llama apply, donde uno tiene una función y un data frame y le aplica ese apply y a cada row, dependiendo de cómo lo quiera recorrer, si sí, la columna, le aplico una función determinada. En este caso el mapeo es algo parecido. Y después operaciones de reducción también sobre esas colecciones. Las operaciones de reducción tienen que ver con realizar algún tipo de agregación. ¿Sí? ¿Hay pregunta? No, 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 estamos bien, tenemos... Ah, levantada, frené por eso. Es un spam, así que olvídate, ahora lo echamos. Listo. Entonces, como decía, las operaciones estas de reducción van a ser agregaciones sobre toda la colección, ya sean de features o sean de imágenes, con alguna métrica de agregación. ¿Sí? Puede ser alguna medida de tendencia central, ¿Sí? podría ser alguna dispersión o algunas otras funciones que van a poder encontrar en la documentación como reductores de colecciones. después, a partir de estos dos conjuntos de datos que ya los tenemos en Enjin, el siguiente paso del framework sería juntar todas esa verdad terrestre y mosaicos en un muestreo. ¿Sí? Juntar eso, generar las muestras. Eso tiene que ver en Machine Learning es recolectar los ejemplos los ejemplos etiquetados que tenemos es decir, tenemos todos los features que van a salir de los mosaicos y lo que describe la situación de cada uno de esos puntos y las etiquetas que vienen del Ground Truth. Entonces, vamos a construir a través de métodos de sampleo esas muestras con las que vamos a ir después a entrenar con nuestros algoritmos nuestros modelos. ¿Sí? Entonces, para esas muestras nosotros podemos tomar distintos caminos. Uno puede ser directamente un sampleo según la configuración que tiene nuestro Ground Truth, es decir, la distribución de clases o de target que tenemos y hacer una muestra similar a como está distribuida en los datos originales. Podría optar por un muestreo estratificado donde yo balanceo de alguna manera las clases o mantengo mejor las proporciones de un caso de lo que muestra la realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos esos dos abordajes, un sampleo que conserva las características del Ground Truth o un muestreo estratificado puedo realizar. Una vez que tengo las muestras ya preparadas, acá podría sacar estas muestras ya etiquetadas como objetos de training y testing o training y validación sería en este caso, ¿sí? Y pasar a una segunda etapa donde vamos a entrenar nuestros modelos. En Engine, la parte de training para aprendizaje supervisado está implementada en una clase que se llama Classifier y ahí van a encontrar varios algoritmos de clasificación como Support Vector Machines, Night Bashes, hay algunos otros más, ahora no los tengo todos en la cabeza, ah, el algoritmo de Cart, ¿sí? Y después algún ensamble como en este caso Random Forest donde puedo aplicar múltiples árboles para clasificar, ¿sí? Random Forest como que es el algoritmo más acabadito, más cerrado para este tipo de tareas. En algunos casos también anda muy bien Support Vector Machines, aunque siempre el tuneo de los parámetros de una máquina de Vector Soporte es bastante más complejo que en el caso de Random Forest que tiene muy pocos parámetros para tocar, ¿sí? Entonces, tenemos esta etapa de entrenamiento, una vez que culminemos con ese entrenamiento pasamos a un testing que va a integrar, ese testing va a integrar la salida de este de este entrenamiento, ¿sí? Que va a ser una 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 imagen, ¿sí? O mejor dicho, va a ser un 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 clasificador, ¿sí? Un objeto clasificador que yo lo puedo aplicar a una imagen y obtener un mapa clasificado o también lo puedo aplicar ese objeto clasificador a las muestras de testing, ¿sí? A las muestras que separamos acá de testing. Una vez que junto todo en esta etapa, también lo que voy a hacer es puedo hacer un sample de regions de mis muestras de testing sobre el mapa resultante, ¿sí? O directamente también puedo meter las muestras de testing en el algoritmo y sacar sacar, hacer las predicciones caso por caso y luego agarrar y calcular la matriz de confusión que es acá en engine se llama error matrix. Una vez que tengo que calcular esa matriz puedo calcular algunas medidas de evaluación que tienen que ver con exactitud general, exactitud de usuario, exactitud de productor. Todos estos casos ahora los vamos a ver en código. Y el resultado final puede ser o que quedarme solo con los puntos predichos, como es el caso que tienen por ahí que hacer ustedes para este desafío tienen predicciones puntuales. Los puntos que se les dan tienen que decir a qué clase pertenecen y también otra salida que después pueden sacar es un mapa clasificado, un mapa ya con las etiquetas, mapa discreto. Bueno, hasta acá sería el framework. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ver los ejemplos. Vamos a engine. a ver esto lo tengo en el segundo que paro de compartir esto. Esta barra siempre bien. les puedo pasar acá por el chat yo puedo comunicarme por chat con todos, ¿no? Sí. Sí, esto lo vamos a poder subir después también a el repolo compartido, ¿no es cierto, Santi? Sí. Sí, 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 yo por si querían algún abrir, bueno, ahora después lo pasamos. entonces estamos, tenemos, yo les preparé este repositorio de códigos, ¿sí? que tienen los ejemplos, vamos a ir por el primero y de paso vamos a ver algunos detalles. este este ejemplo es con algunos datos sintéticos que yo generé para esta área, ¿sí? el área de estudio que vamos a tomar es este rectángulo acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos este ground truth que nos va a servir como puntos de entrada, fíjense que esto está guardado en un asset en mi espacio de almacenamiento con esta organización, ¿sí? yo creo un directorio que se llama desafíos actech webinar y esto sería una especie de capa vectorial que en engine una capa vectorial se llama tabla, ¿sí? están acá actech una esta es la descripción de digamos donde está toda la información relacionada con este dataset que es una tabla siempre que se hable de tabla se va a hablar de un feature collection, ¿sí? entonces acá están todos los este sería el esquema del feature donde tiene un ID una descripción un índice que lo genera engine y el target que en este caso es la clase que vamos a clasificar, ¿sí? nosotros estamos identificamos con uno al agua, ¿sí? y no hay más propiedades y acá lo que puedo hacer es importar, borrar o compartir ese ese dataset acá nos aparece el número de instancias que tiene ¿sí? el espacio que está ocupando y si definimos algunas otras algunas otras cuestiones aparecerían acá como fecha de inicio y fin de esos datos lo tiene de bueno acá que esto es de las últimas versiones que se agregó nosotros acá podemos describir el de escribir nuestros productos en modo markdown ¿sí? entonces yo podría editar acá y decir bueno empezar a agregar algunas algunas descripciones de mi dataset de qué periodo tiene cuál es la clase si tiene alguna restricción de licenciamiento no sé o algunas cita del paper o de la documentación donde está el proceso que generó esos datos ¿sí? podemos ir enriqueciendo esos documentos esos conjuntos de datos para después compartirlo liberarlos entonces ¿sería haciendo la analogía eso sería donde yo colocaría los puntos que le entregamos del concurso ¿no es cierto? que recibimos para el concurso sería ese dataset digamos sí puede ser ese o después esto en este caso ese dataset está en la nube ¿sí? yo me lo puedo bajar a un ccb a cualquier otro formato y compartirlo también de manera tradicional digamos ¿sí? por fuera de la de la nube entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo cómo acceder a ese a ese conjunto de datos ¿sí? la idea es que podamos levantar este feature collection ¿sí? con estas instrucciones acá voy a ejecutar esto ejecuta toda una parte bastante grande de código y voy a ir explicándolo a ver ahí se ve un poquito mejor se ve bien la pantalla ¿no? o sea muy chiquito a mí a veces cuando alguien me comparte engine me cuesta verdad yo la veo perfecto pero también dejo si quieren a los que están expectando que escriban en el chat o en preguntas y respuestas y que lo den bien o no y mientras tanto si querés podés ir avanzando perfecto bien así que ya tenemos la confirmación necesaria bien 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 entonces lo que hice acá en este ejemplo es simplemente mostrar algunas cuestiones básicas de cómo acceder a un conjunto de datos vectorial en formato de tabla que los voy a instanciar como una colección de features ¿sí? en este caso se llama muestras esto lo mostré acá en el en la consola ¿sí? con un print un error típico acá les dejé porque muchas veces pasa y uno ve en los foros y todo este es un error clásico cuando uno empieza con el vicio de las impresiones en paso a paso para ir devagueando este es un error súper tradicional ¿sí? acá en la consola si yo tengo un un feature collection con más de cinco mil elementos no me lo va a mostrar y me va a dar un error de este tipo ¿sí? entonces siempre que vayan a imprimir algo o si les sale un error con este mensaje es porque están imprimiendo un objeto muy grande fíjense que acá cuando uno observa este objeto javascript en la consola este feature collection está compuesto por nos dice qué columnas tiene podemos ver el esquema podemos ver cada uno de los features en esta lista donde está que nos muestra cada uno de los elementos es decir cada uno de los puntitos que yo tenía guardados con su geometría y las propiedades que tiene ¿sí? hay muchos puntos de agua acá está me va a aparecer en las hojas bien después vamos a ver puedo listar los atributos que son propios de de la colección ¿sí? algunos atributos que vienen ya agregados de la colección y los atributos propios de de mis features ¿sí? las columnas que a mí me interesan puedo estas son todas son todos métodos de consulta de los objetos que tengo ¿sí? o ver las columnas de de un elemento ¿sí? para acceder a las columnas de los features tengo que ir a un feature y puedo ver la del primero una cuestión importante acá en engine es que no no es muy amigo de las iteraciones ¿sí? todo lo que sea una iteración tipo for un why no se lleva bien ¿y por qué es el el motivo que no se lleva bien? ustedes cuando están enviando le dan run a un ejemplo acá en code editor o ponen a correr algo en python usando la api todos los objetos que son de de engine son transmitidos al servidor de es decir van hacia la nube de google para ser procesados ahí se procesan y vienen las respuestas de esos objetos entonces si yo tengo un for donde hay una mezcla de objetos javascript y objetos engine lo que va a haber es una disputa entre peticiones a esa api dentro de un for que va a estar tratando de resolver objetos javascript tradicionales que se resuelven en el navegador y objetos google engine que se resuelven en la nube entonces muchas veces ahí empezamos a tener problemas de que se nos cuelga el navegador o que nos expira alguna alguna sesión de algún proceso que estamos haciendo o se vuelve muy lento el procesamiento en el navegador tiene que ver con eso que estamos mezclando operaciones que tienen un sincronismo con los resultados que estamos tratando de generar pero cada petición queda a la espera de una que resuelva engine entonces generalmente esas operaciones se hacen o con mapeos o con reducciones ahora vamos a llegar a eso una una forma por ejemplo de aplicar una agregación sobre la colección es decir si queremos ver cuántos elementos tengo de cada clase es decir cuántos casos hay para cada clase hay una operación de agregación que se llama histograma donde yo le digo sobre qué atributo quiero que lo calcule y me devuelve lo que es un diccionario un objeto diccionario es similar a un objeto javascript donde nada más que en este caso el diccionario este va a ser de en este caso es un objeto es un objeto javascript pero a veces puede ser que venga como diccionario propio de la API de engine donde acá tengo las claves son todos los targets del 0 al 6 y a la derecha tengo las cantidades que que hay de cada uno de esos casos puedo hacer lo mismo con las descripciones entonces puedo ver que tengo 20 casos de agua 20 de humedales 32 de leñosa 7 de maíz 91 no agrícola 32 de soja y 15 de urbano también puedo preguntar por la cantidad de muestras que hay 227 bien otras operaciones que puedo hacer sobre una colección de features es aplicar algunos filtros y empezar a hacer queries donde pueda ir filtrando por algún atributo en particular en este caso yo podría filtrar con este operador filter metadata filter metadata es como un filtro general donde uno escribe una adentro una regla o una especie de sentencia where para los que saben un poco de SQL como si fuese un where donde yo digo para este atributo si es igual a soja filtramelo entonces filtra descripción por igual a soja fíjense también yo acá presiono control y barra puedo ver los detalles del método y acá me dice bueno todos los operadores relacionales que soporta y como resultado devuelve otra colección esto mismo lo puedo hacer un poquito más sofisticado usando directamente filter que es el operador genérico de filtros y acá dentro instanciar un filtro un filtro nuevo en este caso el filtro es un operador en lista se llama es decir un clásico in donde yo digo bueno si la variable está en este conjunto o en esta lista considerá la verdadera entonces va a comparar la variable target con estos valores con 0 1 y 4 0 y 1 era agua y urbano urbano y agua en ese orden y después el 4 ahora puede ser que sea maíz o soja una cosa así podría probar de hacerlo con 6 esto lo hice ayer antes que tenía todas las clases y esto sería urbano agua y zona no agrícola entonces acá me daría no cultivos una parte de no cultivos falta humedales falta leñosas y me devuelve un total de 126 elementos fíjense acá en la documentación si yo voy a feature collection no a filtros que es lo que yo apliqué recién y yo digo bueno voy a aplicar un filtro ese filtro adentro voy a definir un objeto filtro que es el que va a ser la operación de filtrado ese objeto filtro puede ser cualquiera de estos hay un montón de filtros para distintos tipos de datos de objetos entonces voy a voy a poder aplicar si quiero buscar por algún string si quiero aplicar un filtro espacial es decir sacar intersecciones diferencias por mayores o menores algún valor lo que sea puedo construirlo desde acá y creo que podemos después concatenarlos con operadores relacionales como and or negarlos bien y por último de esta etapa de esta primera base es mandar los datos podíamos yo les comentaba podemos verlos o en la consola o podemos directamente mandarlos al mapa enviar al mapa el mapa es API de Google Maps ya como que salimos de Engine y vamos a visualizar en Maps para una idea de eso nos da que los objetos de mapeo no empiezan con E es parte de otra API acá tenemos la API de Engine la documentación son todos los que empiezan con E y después hay una una serie de instrucciones también para para el mapeo para exportar esta de gráfico está está de Precated los gráficos lo van a ver con User Interface uno también puede hacer interfaces de usuario y agregar botoncitos para algunas operaciones hacer aplicaciones que resulta muy 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 útil eso para cuando hay que hacer algunas tareas repetitivas o estamos validando actividades las interfaces de usuario permiten agilizar mucho algunos trabajos bien entonces acá yo mandé al mapa la capa esta de soja le trabajé el color es decir dije bueno se van a hacer gamas de azules los puntos se va a llamar soja acá en el en la tabla de contenidos o en el layer y el false este tiene que ver con que cuando se ejecuta se muestra o no si si no le pongo nada lo muestra por default si le pongo false no muestra nada entonces no me muestra esta capa y tampoco me va a mostrar la de no cultivos que está con colorcito naranja eso a veces está bueno no dejar todo que se muestre por defecto porque si tengo capas que son muy pesadas y cosas como que demora todo mucho es preferible poner el false ahí y después ir prendiendo uno las capas entonces podemos ver los no cultivos los cultivos acá podemos manejar la transparencia de las capas que son vectores no se pueden modificar una vez que ya que ya corrimos el script si fuese en raster si puedo cambiar los colores las paletas de colores modificar el álgebra la configuración de bandas RGB hacer algunas modificaciones bien una consulta Santiago que por ahí está está vinculado pero no no directamente acá pregunta Maxi si en una notebook con Python para ver mapas se utiliza Folium sí 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 hay dos o tres paquetes que se pueden usar para 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 verlo en Python sí está Folium y había otro más ahora no me acuerdo pero pero hay dos o tres paquetes seguro hay para verlo me parece que en Leaflet también podés verlo hay hay varias opciones pero Folium es como la más usada vas a encontrar muchos ejemplos bien alguna otra consulta antes que pasemos al otro pool de ejemplos bien este esta parte que yo mostraba acá tiene que ver un poco con el primer cuadrito donde hablaba de Ground Truth y ver un poco cómo empezar a a a manipular los 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 Features Collections sí ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo aquí ejemplos dos acá vamos a empezar a trabajar con imágenes yo para el ejemplo del webinar elegí trabajar con Lanzadocho sí con Surfer Reflectance y fíjense que más o menos la lógica de cómo instanciar un objeto de Image Collection más o menos parecida es decir yo le doy una ruta a un recurso en este caso estos recursos está de alguna manera ya estandarizado por Engine como son las rutas uno puede buscar en acá en la herramienta de búsqueda en el catálogo e ir a ver las diferentes versiones que hay de Lanzat cuáles hay con distintos niveles de procesamiento en fin no siempre todas las colecciones que hay tienen cobertura global y eso chequéenlo antes de elegir algún conjunto de datos para hacer algún tipo de trabajo puede ocurrir que algunos niveles de procesamiento estén solo para Estados Unidos o para Europa pero no están a nivel global una vez que nosotros tenemos imagínense que acá este L8 instanciado con Lanzat 8 Tier 1 de Surfer Reflectance tiene toda la colección a nivel global está metido ahí adentro hay una bocha de imágenes entonces empezamos filtrando aplicando algunos filtros a ese a ese objeto Lanzat 8 en principio el área de interés nuestra decimos bueno Filterbound del Roy que es este rectángulo que estamos viendo hoy ahí ya hicimos un filtro bastante importante porque solamente va a traer todas aquellas escenas que intersecten con ese rectángulo no importa si toca en un solo tangencialmente digamos la zona sino si tiene una intersección viene la escena esa pero para todo el periodo y cualquier tipo de escena puede ser que sea con 100% cobertura de nubes ahí vienen todas las escenas segundo paso un filtro un filtro de metadatas y fíjense que esto este método también estaba para feature para feature collection bueno de la misma manera o usarlo para image collection es un filtro de colecciones entonces voy a ir a ver un atributo de esta colección de imágenes me gustaría mostrarles a ver si puedo bajar esto de la entrada de ahí ahí va entonces fíjense acá esta es la colección de imágenes que estamos usando acá tiene la línea temporal que cubre este dataset la última imagen es del 1 del 11 que está disponible acá no sabemos de qué lugar es pero la última hasta el 1 del 11 hay datos nuevos digamos y vienen desde el 2003 más o menos desde abril de 2003 hasta hasta ahora hasta noviembre tenemos datos acá podemos ver todas las bandas que forman parte de esa colección Landsat y tenemos las propiedades una de estas propiedades es la que yo estaba usando ahí para filtrar entonces uno puede venir acá copiarse esta propiedad y volver al código también uno podría acá copiarse este snippet de cómo instanciar esta colección o directamente importarla cuando uno le da clic a import lo que hace es enviar esa colección a esta área de imports que aparece acá está bueno a veces tener acá los imports también viene porque uno puede por ahí tener cuando comparte comparto algún conjunto de datos junto con el script por ejemplo puedo acceder acá y ver los objetos que tengo metidos ahí en este caso es solo el área de interés pero puedo ver el código de esos objetos lo que tiene que a veces si tengo mucha cantidad de elementos metidos en los imports me hace muy pesado el script entonces hay que ver en qué momento sobrecargar esa área y no tenerla en el código directamente y además lo hace un poco lento cuando lo abro por primera vez bien entonces hasta acá yo les mostré esta parte acá cómo filtrar metadatos de o algunas propiedades de la imagen en este caso yo le digo que quiero todas las imágenes lanzadocho de este lugar de interés que tengan menos de 30% de cobertura de nube la cobertura de nube puede estar desparramada por toda la escena pero si ya viene precalculada y está en menos de 30% quiero esa imagen luego voy a definir un rango de fechas de interés por ejemplo para el problema que estamos trabajando ahora o para el que están concursando están hablando de cultivos bueno cultivos puede ser alguna fecha parecida a esta pero sí es necesario definir los periodos de interés para ver no sé estaciones de crecimiento cuando hay máxima expresión de algunos índices bien y hay un método que me permite filtrar por fecha entonces yo defino dos strings que tienen la fecha de inicio fecha de fin en este formato tiene que estar y una vez que tengo definido esto hago un filtro por date de inicio a fin y eso me va a volver a acotar la cantidad de escenas que quedan culminado ese proceso lo voy a correr esto así vemos los resultados de estos prints fíjense que con toda esa configuración yo obtuve para esta región 46 escenas que pasan que interceptan esa región en esta fecha y que tienen menos de 30% de cobertura de nubes esta impresión también la colección todas las colecciones tienen un método size para que me diga la cantidad de elementos que tiene ya sean imágenes o sean features luego lo que hice fue agregar la imagen al mapa esta imagen que se llama lanzadocho que es la primera de acá abajo de todo estas serían todas las que intersectan con la configuración de búsqueda que hice yo las que intersectan ese ese rectángulo fíjense que la escena esta de acá intersecta un cachito acá una puntita nada más pero bueno todas tocan en algún lugar esta esta región vienen con nubes ahora yo lo que hice fue armar una configuración de visualización entonces lo que hice fue hacer un stretching de la imagen de todo en general considerando este RGB que tiene el rojo el azul perdón el rojo el verde y el azul así configurado en el visible entonces puedo ver en color verdadero esto sería la imagen en este caso una cosa importante es que yo agregué la la colección entera no hice un mosaico no hice nada agregué y lo dejé a engine que decida cómo acomoda las imágenes para mostrármelas y no configuré nada aún así se las rebuscó para mostrarme algo lo que lo que podemos hacer es ver acá por ejemplo puedo venir y pinchar y en el en el inspector hay una parte que me dice series y acá yo puedo ver bueno ese ese punto en ese punto tengo ocho imágenes ¿sí? tengo ocho imágenes y los valores de de las bandas son 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 estos ¿sí? pero tengo ocho fechas que tocan en ese punto después en algunos otros puede ser que tenga más por donde tengo más intersecciones por ahí tengo más cantidad de fechas ¿sí? este tiene veinticinco fechas en ese en ese píxel es decir va a haber veinticinco datos que me van a servir para armar alguna descripción de ese lugar ¿sí? bien pero tenemos solamente una colección ¿sí? no tenemos no tenemos armado un stack el primer problema que vamos a tener que resolver ahora es cómo sacamos las nubes para poder armar un stack o un un feature space ¿sí? sin nubes en en la configuración de las bandas de a ver si puedo ver o ya acá fíjense en la la configuración de bandas de las imágenes estas lanzas nosotros tenemos una banda que se llama pixel QA ¿sí? que es la calidad del píxel obtenida nos dice con qué algoritmo se calculó ese ese pixel QA ¿sí? que es este algoritmo CFMask que es un algoritmo de Landsat muy conocido ya nos viene computado esa calidad de píxel entonces esa es como la herramienta que vamos a usar para poder enmascarar y filtrar esas nubes ese pixel QA es una máscara de bits que para cada uno de sus bits tiene un significado ¿sí? por ejemplo lo que nos interesa a nosotros es eliminar lo que sean sombras de nubes ¿sí? porque nos distorsionan los datos vamos a ver algo negro en un lugar donde podría haber un cultivo por ejemplo las nubes propiamente dichas y después algunas configuraciones de confianza de nubes es decir que haya que estemos seguros que hay mucha o un montón de nubes y después la Cirrus también que suele ser un poco de vapor de agua un poco más tenue que también distorsiona los valores de los píxeles eso también lo queremos sacar entonces vamos a sacar sombras de nubes las nubes con alta confianza de que sean nubes y con alta confianza de que sean Cirrus también ¿sí? entonces para sacar eso nosotros tenemos una dijimos había una banda llamada Pixel QA y vamos a trabajar sobre los los bits identificados como 3 5 7 y 9 fíjense que acá para lo que son coeficientes de confianza nos daba un rango de un rango de píxeles los que serían 6 es para obtener valores no o bajo y 7 para medios y altos ¿sí? por eso nos quedamos con 7 lo mismo para 9 que hoy vamos a usar para Cirrus este ese 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 filtrado de nubes lo vamos a implementar en una función javascript ¿sí? que se llama filtro nubes lanzado 8 super creativo que recibe una imagen yo le doy una imagen y me va a enmascarar todos todos esos datos o todos esos no datos en realidad ¿sí? entonces agarro la imagen que recibe selecciona la banda el operador de selección es para elegir una banda es como si haría en base de datos una proyección ¿sí? el select tales columnas bueno acá funciona igual y también en algunos casos lo puedo usar para renombrar columnas ¿sí? entonces selecciono la banda de pixel QA defino una variable máscara y después como esto está es es una máscara de bits va a estar en base 2 ¿sí? tengo una base 2 o sea que 2 a la 3 sería activar el el bit de sombra de nube activar el bit 5 es decir 2 a la 5 sería activar el bit de nubes después activar el bit 7 el de confianza media y alta de nubes y el bit 9 el de confianza media alta de sirve con eso yo fui sumando todos esos numeritos ¿sí? y obtengo un un valor de máscara de este bit mask y lo que voy a hacer es simplemente hacer un and a nivel de bit entre la el valor que viene en en el pixel QA ¿sí? y el valor que yo obtuve de ir sumando todas las máscaras que quiero aplicar eso es como si yo tengo una cosa así imagínense esto es pixel QA si esto fuera igual a tengo un 1 un 0 para el primer bit un 0 para el segundo bit ¿sí? un 1 para el tercero y así sucesivamente voy a tener todos los los valores en los que está activada la máscara y luego el mío ¿sí? el bit mask ¿sí? tengo el bit mask y probablemente tengo un 0 ahí un 0 ahí pero como quiero filtrar nubes pongo un 1 ¿sí? ahora en los casos que coincida la el pixel QA con la máscara que yo definí esos los voy a poder sacar ¿sí? entonces armo una máscara por ahí para los que son quienes sean informáticos y hayan visto algo de networking ¿sí? la parte de subnetting todo eso de máscaras de red es más o menos lo mismo ¿sí? nada más que acá es aplicando máscaras para filtrar valores pero es una cosa parecida entonces acá hago el land a nivel de bits ¿sí? y genero acá voy a tener una una imagen que va a tener un 1 en los lugares donde coincida ¿sí? a mí me interesa el 0 ¿por qué? porque no me interesan las nubes me interesa todo lo demás entonces esto va a coincidir va a quedar un 1 en todos los lugares donde haya nube cirrus sombra lo que sea y va a quedar en 0 en todos los demás lugares entonces digo bueno actualizá la máscara de la imagen donde la máscara esta que calculé que tiene todo el detalle de lo que quiero enmascarar está en 0 ¿sí? que son los datos los datos buenos entonces acá para probar esto con una sola imagen lo que yo hice fue hacer sacar de la colección la primera imagen ¿sí? saco la primera imagen con first hago un cast acá a imagen porque puede ser a veces cuando uno hace operaciones de first o get ¿sí? de es decir sacar un valor de una colección necesita castear el tipo de datos ¿sí? hacer un cast significa llevarlo a un tipo de dato conocido porque viene como muchas veces viene como element como un tipo de dato general y engine entonces no sabe de qué tipo es entonces siempre por las dudas cuando hacemos una operación de first de get necesitamos hacer un cast en este caso es una imagen lo que yo me estoy trayendo porque la colección es de imágenes y luego esa esa imagen la agrego al mapa como caso original ¿sí? acá creo que me había mostrado la original y luego aplico a la misma imagen le aplico la función de nubes ¿sí? filtro nubes lanzado 8 y esta sería con máscara de nubes entonces vamos a ver voy a sacar entonces tengo la L8 tengo la original que es la misma que sería parecida parecida a L8 nada más que es una sola no sé acá cómo quedó en L8 puede ser que haya quedado abajo de todo y no la haya visto entonces digo bueno y con máscara de nubes cómo queda y ahí decimos la veo igual apago la original y veo que se comió toda la parte la máscara se comió toda la parte donde había donde había nubes o había sombras algún valor molestado ¿sí? entonces ahí ya dejé afuera todos los los píxeles que están corrompidos o por nubes o por sombras o por sirrus el siguiente paso es yo ahí lo apliqué a una sola imagen para probar mostrar cómo funciona esto ahora yo se lo quiero aplicar a todas a toda la colección de imágenes teníamos 46 escenas de esas 46 escenas quiero filtrarla o aplicarle la máscara de nubes a todas el operador que nos va a permitir hacer ese 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 filtrado de nubes para cada una de las escenas es el operador map que yo les mencioné hoy cuando estábamos viendo el framework el operador map yo le paso una función ¿sí? le paso la llamada a la función y este y va a aplicar para cada elemento de la colección ¿sí? la función que yo le paso entonces la función tiene que conocer la semántica de la colección que la llama en este caso si lo aplico sobre un image collection el parámetro de la de la función tiene que ser una imagen que es el objeto que le va a llegar entonces hago el map sobre la colección 8 para para la función filtro nubes lanzado 8 ¿sí? y luego vuelvo a agregar la colección lanzado 8 ahora colección con máscara fría si me maté con el nombre entonces acá tengo la colección con máscara sí que anduvo bastante bien en algunos lugares algunos se filtraren ¿sí? esto suele suele pasar igual ah no pasa a veces también en engine que dependiendo dependiendo del nivel de zoom que estoy viendo por la organización que tiene de los datos y los pirámides los pirámides layer que tiene y las medidas digamos en sus procesos de optimización a veces no es la mejor forma de ver los resultados que obtengo tanto de la imagen o de los mapeos pero bueno acá nos quedó digamos la colección enmascarada abajo tengo la anterior ¿sí? pasé de tener esto a tener esto mejoró mejoró bastante ¿sí? Santiago una consulta sí anteriormente también más arriba en el script y en otros webinars vimos el parámetro de clouds ¿no es cierto? para determinar qué imágenes seleccionar esto que estás haciendo esta función específica para quitar estas nubes ¿cuál sería bien la diferencia? ¿evitaría que usemos ese otro parámetro o es un paso adicional que hay que agregar? No uno es a nivel de búsqueda en la colección pero es una especie de filtro sobre parámetros precalculados de la imagen ¿sí? ¿qué significa? la imagen tiene un parámetro de porcentaje de cobertura de nube calculada en algunas de sus etapas de procesamiento ¿sí? de sus distintos niveles de procesamiento que tienen las imágenes pero no te dice cuál es el píxel que tiene la nube ¿sí? te dice que hay un 30% de nubes en esa imagen puede ser que esté toda todo junto en un rincón que sería un golazo porque solamente perdés un pedacito puede ser que tengas ese 30% o sea todas nubes chiquititas desparramadas por toda la imagen ¿sí? que sería el caso más más perverso también ¿sí? entonces lo que eso te sirve para filtrar imágenes porque ahí también hay almacenadas imágenes que aparte tienen un 70% de cobertura de nube un 80% ¿sí? que solamente tiene útiles muy poquitos píxeles entonces uno filtra esas situaciones con cloud cover ¿sí? dejé afuera todas las que tenían excesiva cantidad de nube y luego con la máscara lo que hago es digamos convertir en no dato esos píxeles ¿sí? porque en definitiva no suman no aportan información entonces a nivel de imagen ahora sí tengo identificado cada píxel de cada digamos de la imagen que estaba corrompido por nube claro ahí Fede pregunta si en Sentinel 2 ¿cuál sería el píxel QA análogo digamos? en Sentinel 2 creo que hay un producto que se llama probabilidad de nube me parece que no hay una no me acuerdo si hay un banda un banda QA o hay directamente una banda de probabilidad de nube para que lo chequeamos por más no a ver si banda QA no no hay Santiago Zúñiga menciona que se llama QA 60 sí el QA 60 sí lo que pasa es que está en 60 metros ese pero hay otro hay otra herramienta más que funciona mejor digamos Sentinel tiene un montón de cosas buenas pero por ahí acá en Engine el filtrado de nubes es un poquito más picante para que quede bien porque este al ser de 60 metros y uno querer trabajar con bandas de 10 metros muchas veces lo que hace es generar como un efecto de sacavocado entonces me quedan como unos círculos metidos en las nubes no queda bueno yo lo que estuve viendo es que hay un producto de probabilidad de nubes de Sentinel también para Engine que con estos acá a estos productos acá está que uno puede también filtrar por umbrales de probabilidad ¿sí? y enmascarar de esa forma bastante más fácil y no lastimar tanto los datos bien espero que haya respondido bien ¿alguna otra consulta? ya que frenamos estamos estamos bien perfecto ni teníamos la chance de tomar agua ¿viste? si no yo digo acá bueno tiene otra entonces hasta acá lo que hicimos fue filtrar una nube ahora lo que queremos hacer es filtrar todas aplicamos map ese mapeo va a aplicar esa función en todas las escenas otro uso que le vamos a dar al operador map entre un montón de usos que tiene y que van a ir viendo y conforme va surgiendo algunos problemas y procesamientos más complejos además del map hay otro hay otro método que se llama iterate que está bueno también es un poco más complicado porque recibe dos parámetros pero uno puede ir haciendo algunas acumulaciones con ese iterate está bueno cuando uno tiene que generar algún cómputo particular recorriendo la colección de imágenes pueden encontrar la documentación ahí en engine hay ejemplos en los recursos que yo les voy a dejar creo que hay algunos ejemplos de iterate también vuelvo a otro caso de uso de map en el caso de querer calcular algunos índices que van a ser súper necesarios para para esta clasificación de coberturas de la tierra de cultivos lo que podemos hacer es tener una función que calcule o un índice o una que agregue muchos índices los índices los vamos a calcular escena por escena cada escena va a tener todos sus índices calculados ahora después explico porque eso es súper importante entonces por ejemplo yo acá desarrollé una función que se llama calcular índice podría ponerlo en plural índices soy chivico yo me pongo las veces índices bien entonces calcular índices lo que va a hacer es también recibe una imagen y calcula alguno de los clásicos índices en este caso lo calcula por dos formas distintas que yo quería que vean una utilizando una función que tiene la imagen que es normalized difference que es una diferencia normalizada de cualquier banda yo puedo calcular NDVI si le paso infrarrojo cercano y rojo o podría calcular no sé green vegetation pasándole el infrarrojo el infrarrojo y el verde hay un montón de índices de álgebras de bandas así muy simples que son índices de diferencias normalizados combinando diferentes bandas que que se calculan utilizando ese método y yo simplemente le doy la lista con las dos bandas que quiero que use en el orden que las va a tomar la primera menos la segunda va a ser siempre sobre la suma de las dos eso ténganlo en cuenta porque si no les va a dar al revés luego lo que hago acá es escalar esa banda de índice calculo el índice escalo la banda la renombro la llamo NDVI si yo no le pongo el rename NDVI la llama por default ND pero va a llamar ND a cualquiera que yo calcule con normalized difference estén atentos luego y aplico un operador que se llama agregar band advance agregar bandas a la imagen y retorno a esa imagen y fíjense que yo puedo ir concatenando funciones con punto y en la siguiente línea otro punto y agrego otra función entonces hasta acá solamente calculó el NDVI lo agregó a la imagen que yo le pasé por parámetros luego hago otro agregar banda y calculo otro otro índice que se llama SAVI ese SAVI lo que tiene es como compensa del NDVI la porción la porción de suelo desnudo que tiene eso muchas veces para ver cultivos o algunas superficies que permanecen con suelo expuesto durante algún periodo de tiempo puedo usar algún índice de este tipo donde tiene ese brillo de suelo un poco compensado acá lo que vamos a hacer es calcularlo por otro método se llama expresiones yo en expresiones con expression lo que puedo hacer a la imagen le pongo punto expression y el primer parámetro que recibe es la expresión que quiero calcular escrito así en notación polaca tradicional tengo NIR menos R dividido NIR más R más L por la diferencia de 1 menos esta variable de regularización que tiene y luego el segundo parámetro es un diccionario donde le digo quién es cada una de esas variables que está en la expresión yo le digo bueno NIR es la banda 5 que es la del infrarrojo cercano el R es la banda 4 que es la del rojo y el L es un valor es un escalar 0,5 ¿sí? y esto calcula ese índice en ambos casos no les expliqué por qué los escalo ambos índices dan valores entre 0 y 1 ¿sí? entonces necesito para que sean más parecidos a los valores de las bandas que vamos a usar necesito que estén escalados los multiplico por 10.000 en este caso y vuelvo a renombrar a renombrar la banda esta no es que vuelvo renombro la banda esta y la agrego como SAVI ¿sí? entonces acá calculé todos esos índices entonces a todas las bandas que ya tenía la imagen se sumaron dos bandas más una que tiene NDBI y otra que tiene SAVI entonces agregamos al mapa esas esas bandas en este caso esperen que saco las imágenes tengo NDBI y en este ah hasta me quedó fíjense que se ve con los colores un poco saturados un claro ejemplo de lo que podría pasar si uno carga muchas cosas en el momento ¿no? no pero me parece que es algún bug de esto porque lo único que hice fue mover un poco escape igual es una muy buena oportunidad para mostrar que hay que hacer cuando sucede esto otra 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 es abrir otra ventana y seguir por ahí si dejamos esta acá perdida me devuelve quiero salir de la pantalla completa ahí está listo chau el problema es si tienen código sin guardar ¿sí? ahí puede que que tengan algún problemilla por eso siempre hay que ir guardando antes de antes de dar run siempre guarden ¿sí? consejo estamos en el 2 ¿no es cierto? sí sí nos quedó un montón damos run ahí está este es el momento para hacer el pedido del delivery para que llegue tipo 8 de la noche ¿no es cierto? sí entonces acá estábamos en la parte calcular índices ¿sí? yo les había mostrado acá este entre menos 1 y 1 lo que pasa que como lo escalé están tengo que poner podemos poner 10.000 como máximo va a ser 10.000 a menos 10.000 ¿sí? bien y vuelvo a correrlo vamos a ver ndbi ¿sí? ese que ahora no quedó ahí saturado que se veía un cosito rojo con los valores con los valores de ndbi los valores de sabi ya calculados bueno el sabi no va a robar parece que a ver una cosa uno desde acá desde la interfaz puede también generar el stretching de de un raster ¿sí? vieron que se les había dicho que podíamos modificar acá y podemos aplicar siempre el stretching se va a hacer de lo que tengo acá visto ¿sí? de lo que estoy mirando si el mapa sigue si va para otros lados esos valores no los considera va a usar solo lo que estoy mirando y acá puedo hacer stretching por no sé por desvíos por porcentajes ¿sí? es decir que tenemos algunas marquitas de las propias de las imágenes tenemos valores rojos serían valores que han que tienen poca respuesta ¿sí? como el agua que se chupa la onda y después tenemos también algunos valores de suelo desnudo pueden ser estos de acá ¿sí? y los verdes serían valores con con más desarrollo fotosintéticos sería bien entonces hasta acá hicimos el cálculo de los índices una cuestión también importante yo hasta acá solamente mostré también las las colecciones ¿sí? la colección de Lanzadocho nada más que esta vez mostré mostré directamente la el 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 caso de una banda particular como NDBI o antes mostré la imagen sin nubes pero no hice ninguna 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 síntesis de toda la colección de imágenes es decir tengo todas las bandas y junto todo ahí no podría haber en ese caso yo quisiera inspeccionar me molesta un poco cuando quiero abrir algo cerrar algunas ventanas con la vida la tercera la vencida pasa que quedó a ver si lo anterior quedó quedó mortensen una nueva ventana son de los míos pero es un par de ventanitas abiertas si no tengo un montón de ventanas se volvió si quieren mientras tanto es una buena oportunidad para los que tengan preguntas también pueden ir anotándolas en la caja de preguntas y respuestas y las vamos enviando a medida que van saliendo ahí justo Fede había comentado hoy vinculado a la primera pregunta que se hizo hoy viste cuando no sobre qué librerías en python usar y mencionó que estaba en la librería g g map g map que se puede usar import g map ah bien también para mapear con python claro bien por ejemplo a ver vamos acá valores de nbi bueno me quedo ahora la mejora quedo en el otro en el otro esquema una más bien entonces lo que yo quería mostrarles era si teníamos algunos para todas las bandas podemos acá mirar algunos lo que se está viendo ahora es una pantalla de error ah porque perdón porque cambié de ventana disculpa esto sería este acá compartir ahí está ahora sí no porque me había cambiado de navegador va no abrí una sesión nueva de de chrome bien entonces lo que hice fue hacer un click acá en un y empezar a ver cómo dan cómo son los resultados este es el mosaico esta es la imagen original la imagen seguramente tenía una nube la colección con máscara los valores que me dio y en esta acá tengo los valores de nvi puedo ver la serie fíjense que acá puedo empezar a ver algunas cosas interesantes de cómo son las curvas en noviembre el nvi estaba rebajo eso es un indicio de suelo desnudo y luego empieza a subir ya en enero para ese pixel que estaba viendo ahí las imágenes que tenían información de este lugar tienen este comportamiento podría seguir mirando algunos puntos como para ver la dinámica en este acá miren viene tengo un dato de noviembre que viene cayendo como que había una cobertura venía cayendo siguió cayendo hasta puede ser un trigo y después empezó a subir otra vez subió poco igual estos son patrones típicos de doble cultivo por ahí acá bueno nos falta nos falta más para allá porque más hacia la izquierda a tiempo porque yo no puse todo el periodo hasta desde noviembre uno puede ir viendo también esta dinámica con los índices con las imágenes bien continuamos con esta parte yo estaba mostrando hasta el cálculo de los índices lo que yo les mencionaba es que hasta ahora veníamos viendo siempre toda la colección entera entonces hay una forma de hacer algunas medidas de resumen con el operador de reduce el reduce al igual que funcionaba el filtro yo al reduce le puedo pasar un objeto reduce vamos a ver la ayuda un cachito acá fíjense que el objeto reducer que yo le paso tengo todas estas funciones un montón de funciones diferentes que aplican a diferentes tipos de datos o con diferentes objetivos desde no sé calcular una correlación entre bandas hasta obtener los máximos y los mínimos aplicar alguna regresión normalizada y obtener los parámetros de esa regresión aplicada a toda la serie temporal que tengo en este caso la colección tiene una variable tiempo que es la que tiene cada una de las escenas entonces tengo un stack que es una serie temporal perdón una colección que tiene una variable tiempo y tengo estos reductores que permiten aplicar funciones a todas esas imágenes ya sean con algún con alguna semántica temporal o con diferentes funciones de agregación también puedo combinar operadores en este combine puedo decir bueno corre este reductor y después corre este y encadenarlos todos y calcular todo de una sola vez bueno yo les muestro el ejemplo que les preparé en este caso aplicar un reductor el primero es la mediana de todo de todos los píxeles que están en en toda la colección es decir aplasta todo a la mediana eso el resultado de estas de estas operaciones son imágenes dejan de ser colecciones y se reducen a una a una imagen entonces tengo una reducción de mediana una reducción de medias una reducción de mínimo máximo una desviación estándar y después una un operador calculado que se llama la amplitud y el rango entre el máximo y el mínimo además lo que hago además de calcular la mediana la media máximo y mínimo lo convierto a entero esto también para pasar de un punto flotante o un doble precisión a entero me va me va a achicar bastante el volumen de datos que voy a tener entonces muchas veces siempre que podamos sin perder precisión está bueno ir convirtiendo los datos a entero para achicarlo el volumen porque trabajar siempre con números reales es complicado bien todos estos métodos hasta acá salvo la amplitud los reductores estos aplica la reducción banda por banda y le pone guión bajo el operador que le aplicó para la media será la banda 5 guión bajo la media lo mismo para cada uno de los otros reductores una vez que que tengo calculada esa todos todos estos parámetros lo que hago después es bueno calculo de manera muy simple el rango la amplitud entre el mínimo entre el máximo y el mínimo y renombro acá el renombre porque esta operación no le cambia no cambia los nombres porque no es una una reducción sino que es un subproducto de la de la de la reducción de estas dos de máximo y mínimo entonces yo lo que hice fue cambiarle el nombre a mano el rename aplicarlo a todas las bandas como son muchas bandas las que tengo que renombrar lo que tengo que hacer es pasarle una lista de las bandas que quiero renombrar y a todas quiero que le agregue guión bajo amplitud entonces acá agarro la lista de bandas que es la misma que tengo acá arriba es esta lista aplico un map a esa lista ese map tiene una función adentro declarada ahí adentro que lo que hace es toma cada uno de estos strings el b2 b3 b4 toma cada uno de esos strings lo castea a string y con el operador cat hace una concatenación con el otro string que es guión bajo amp y me genera una lista similar a esta pero con todas las variables con guión bajo amp y renombra todas las bandas juntas luego lo convierte entero una vez que tengo todas las las reducciones lo que voy a hacer es pasar todo todas estas todas estas imágenes a un único stack que se va a llamar mi feature space están todas mis variables predictoras para la etapa de modelado entonces tengo la mediana tengo la media el mínimo máximo desviación estándar amplitud todas adentro del feature space acá si yo lo corrí esto acá en la consola este feature tiene todo el nombre de todas las bandas que tengo ahora con este band names sobre feature space que es una imagen me retorna todas las bandas fíjense que acá abajo debe estar que es la última que agregamos la de amplitud también ¿sí? bien entonces una vez que tenemos esto ya calculado ¿sí? que tenemos todo ese espacio de características generado lo que tenemos que hacer es guardarlo ¿sí? podríamos seguir procesando y haciendo la clasificación pero si en el mismo tiempo de ejecución yo genero todo el stack hago el muestreo y clasifico no va a andar ¿sí? va a empezar a dar tiempos de como que los tiempos de espera se agotan no no le gusta a engine que hagas toda esa operación junta entonces hay que ir haciéndola por pasos finalizado esto que sería la configuración de cómo son mis datos para clasificar este feature space lo guardo lo persisto y sigo con el siguiente paso una vez que lo tengo calculado el cálculo para esta región que yo les mostraba nuestra área de interés es solamente este rectangulito yo termino teniendo 60 variables para ir a la etapa de modelado 60 variables que me describen me van a describir cada uno de los puntos que tengo ¿sí? y miren lo fácil que la calculamos ¿sí? solamente con dos índices las variables las bandas que ya venían en 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 Landsat ¿sí? y ya ahí tenemos un montón de información y solo este cuadradito ayer yo lo procesé y tardó 35 minutos más o menos en procesar eso ¿sí? y piensen que son todas las bandas de todo ese pedazo son un montón de píxeles así que bueno bueno hay otra cosa que hice acá fue agregar al mapa esta variable de NDVI de mediana ¿sí? con la que puedo ir viendo cómo quedaron esos índices calculados ¿sí? que es esto que estamos viendo acá acá yo puedo venir y cambiar esa banda por alguna de las otras ¿sí? podría haber la mediana de NDVI de SAVI la media de cada uno de ellos quizás alguna cosa interesante puede estar en la amplitud del NDVI ¿sí? vamos a ver cómo son los valores acá acá fíjense que van de 0 a 14.000 las variables de dispersión ¿sí? yo lo voy a estrechar un cacho así no se ve tan rojo las variables de dispersión son súper importantes cuando uno trabaja con con coberturas que tienen estacionalidad en un momento está suelo desnudo y en otro momento está súper desarrollado el NDVI por ejemplo ¿sí? entonces está bueno por ahí si estoy trabajando con bosques que son siempre estables los bosques no 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 explican tanto el fenómeno pero sí cuando hay cultivos estacionales intranuales que tienen corta crece corta se siempre de nuevo ¿sí? las variables de dispersión ayudan mucho fíjense que los lugares por ahí que las dispersiones son más chicas es decir los rojos están dados en las pasturas ¿sí? estas zonas de acá que son como lugares inundables por ahí que tienen la cobertura todo el año pareja que no varía mucho salvo crece un poco en verano ¿sí? pero después los los lotes agrícolas son los que tienen valores más altos de amplitud lo mismo daría un desvío estándar va a pasar algo parecido bien ahí les tiré un redato creo que esta fue la primera vez que vimos ese ese dato puntual que mencionaste como para para encarar el problema creo que sirve bastante es más un dato curioso mientras estamos mientras está dando el webinar estoy viendo que una una persona se nota que hizo una una publicación y quedó primera en el ranking así que algo de lo que estás hablando está sirviendo porque esa persona la veo acá mismo ahora vamos a pasar a otro a otro codito al 3 otros ejemplos acá en este ejemplo vamos a ver la parte de muestreo cómo vamos a convertir ese ground true y el mosaico que guardamos el feature space cómo lo vamos a convertir en ejemplos de clasificación entonces ahora lo que tengo es feature collection con el ground true que habíamos visto en el primer ejemplo que hicimos esa descripción de cómo eran los datos y la imagen con el feature space que guardamos recién no mostré no mostré cómo cómo seleccionar el guardado un segundito vuelvo dos segundos a ver fíjense que cuando mando el exportar acá abajo el exportar lo estoy haciendo al asset ¿sí? al asset para tenerlo luego disponible acá ¿sí? en los datos del webinar ¿sí? entonces todo lo que lo que exporto lo voy a poner acá y lo tengo disponible ya en mi en mi espacio de trabajo la configuración esta es bueno le digo qué imagen voy a exportar la descripción esta descripción es solamente para para acá para la barra de tareas ¿sí? no pasa nada si la ruta el asset que es la ruta completa a donde voy a guardar en este caso es mi usuario el Santiago Banchero tengo una carpeta de Sanfios Actech Webinar Feature Space ¿sí? se llama así la imagen y algunas cuestiones de configuración básica la política de de Pyramid Layer que va a usar esto es cada vez cada cada nivel de zoom que se guarda digamos tiene diferentes niveles de agregación la función la función de agregación que va a usar es la que nosotros le pongamos acá por default creo que es la media pero podría podría usar alguna otra función ¿sí? cuando nosotros guardamos mapas clasificados ya con variables categóricas como es una clase de una cobertura ¿sí? son valores discretos ahí podemos cambiarlo por la moda ¿sí? cosa que los distintos niveles tengan un operador óptimo para para hacer ese ese Pyramid Layer es la forma en la que se almacena digamos es la forma en que administra los datos Engine ¿sí? guardando tiles y esos tiles con una política de Pyramid Layer definida ¿sí? para cada nivel de zoom tiene un tile que tendrá una función de agregación para cada nivel de zoom bien voy ahora a el script 3 para acelerar un cachito ahora acá ya hay cosas que ya estuvimos viendo entonces les decía abro el feature space que es una imagen el ground true que son los puntos y lo que voy a usar es un operador de muestreo que se llama sample region este sample region se lo aplico a una imagen ¿sí? voy a samplear esa imagen que es la imagen del feature space donde la configuración es bueno samplea esta imagen con esta colección que sería mi colección de ground true la verdad de campo y de acá del ground true quedate solo con el target esto me va a devolver entonces un objeto feature collection que se llama samples que es la intersección entre la imagen con el feature space es decir con todas las bandas que habíamos calculado y los puntos de la verdad terrestre que teníamos la escala en este caso es 30 metros siempre está en metros la escala porque estamos trabajando con Landsat después el tile scale este es un parámetro de optimización ¿sí? si el muestreo que voy a hacer es muy grande tengo muchos puntos tengo que empezar a incrementar en potencias de 2 igual creo que llega hasta 8 nada más o 4 o 8 no recuerdo pero no digamos tengo que poner un valor un poco más grande y después el último es geometry true para que me devuelvan los puntos de la geometría ¿sí? si no devuelve solamente la tabla bien hay una opción 2 que es con muestreo estratificado pero no lo puse lo dejé tarea para el hogar de última en alguna de las referencias que les dejo tiene que haber algún ejemplo bien entonces ahora el siguiente paso una vez que muestreamos que obtenemos los valores de los píxeles de ese feature space vamos a vamos a tener a ver vamos a imprimirlo esto que no mostré al lado son las 227 los 227 elementos y fíjense que ahora tienen 61 propiedades y está para cada punto tengo todas las bandas y el target que fue lo que se quedó de los puntos de mi verdad terrestre bien entonces lo siguiente que hago es agregar una nueva columna a estas muestras que se llama rnd es un random column que le pongo una semilla de aleatorización y listo uno puede tomar muestras aleatorias en este caso por default toma de una distribución uniforme puedo definir una distribución normal también le agrego acá atrás coma normal y muestrea siguiendo una distribución normal el siguiente paso ahora es separar utilizando este atributo que me generó números que siguen una distribución uniforme me voy a quedar con el 30% para testing y un 70% para entrenar entonces simplemente a este feature collection que tiene todas las muestras le voy a aplicar un un filtro para todo lo que sea mayor a 0.3 me quedo para entrenar y todo lo que sea menor o igual a 0.3 me lo quedo para testear y lo que hace después agrega los puntitos al mapa donde los rojos son los puntos de training y los amarillos de testing esto metodológicamente tiene un montón de problemas y ahora después vamos a ver cuando lo clasifiquemos hay correlación espacial entre los puntos no se hace así tan livianamente de dividir deberíamos buscar que sean algunos elementos que estén a cierta distancia van a pero bueno ahora cuando veamos la clasificación se van a dar cuenta esto lo exporto también a los assets así ya me quedan los puntos guardados para para ir trabajando cuando le doy export table to assets de train y testing está en la descripción y esta es la ruta donde se va a guardar cuando yo uso export esas tareas puede ser que demore a veces fíjense que acá yo las muestras estas que había exportado tardaron 3 minutos 2 minutos entonces acá le podemos dar exportar va a parar al asset y no hay muchos más parámetros acá también lo podría exportar luego a drive y bajarme un ccb o una imagen bien y vamos por el último de los ejemplos hasta acá alguna duda con esto alguien quiere preguntar algo hasta acá venimos bien creo que va a ser lo más interesante puedes agarrar todos los ejemplos que estás mostrando hoy y probarlo en la máquina de una bien entonces la la cuarta etapa digamos de estos ejemplos tiene que ver ahora con la clasificación nosotros ya tenemos guardados nuestros datos de entrenamiento los de testing y el feature space el stack con todas las imágenes en este caso tanto train como testing son una colección de features y feature space una imagen la clase esta classifier tiene un método que se llama simple random forest smile random forest esta es una versión relativamente nueva de este fines del año pasado creo principio de este año que le incorporaron por un una petición que hicimos creo que todo el mundo que usa random forest una de las cosas que quiere es poder ver las variables importantes y bueno la versión previa no random forest a secas no tiene variables importantes y esta esta sí entonces esta los parámetros de este smile random forest tienen que ver con los clásicos el número de árbol de árboles la la cantidad de variables por de separación es decir bueno cuántas cuántas variables voy a dividir después la cantidad de hojas cuántas instancias perdón cuántas instancias voy a voy a tener hasta para poder dividir la cantidad mínima de instancias por por cada hoja fíjense fíjense que todo esto ya viene con algún seteo por default el backfraction para saber cuántos qué porcentaje de datos voy a usar cada vez que voy a estimar una variable que voy a agregar al árbol y una cantidad máxima de nodos esto generalmente uno lo único yo por lo general lo máximo que uso es cantidad de árboles una semilla y a veces por ahí dependiendo el problema la la cantidad mínima de de hojas digamos porque a veces para para la generación de mapas por ahí puede traer un poco de ruido la cantidad mínima de elementos al final entonces está usada con bastante cuidado esta no la no la modifico pero bueno después depende cada cada problema particular la parametrización que que van a ir usando generalmente en las conferencias de de engin son bastante reacios a que uno escale en cantidad de árboles dicen que después la mayoría de los de los técnicos de google dicen que una vez que uno llega a 100 árboles es como una cantidad medio definitiva y que no debería usar más no sólo porque abusa de los recursos de google sino porque las mejoras que va a ir obteniendo son despreciables entonces no aconsejan porque usar mucha cantidad de árboles generalmente uno cuando ve la bibliografía de random forest dice que está random forest funciona y funciona bien mientras haya muchos árboles entonces uno tiende a poner 500 mil árboles en algunos problemas pero bueno en este caso desaconsejan usar mucha cantidad de árboles el llamado al clasificador entonces de random forest de esta manera instancio ese objeto y con la configuración que voy a usar y luego a este objeto que yo lo llamé fit rf le aplico llamo al método train y le paso los datos de entrenamiento cuál es la variable target que quiero modelar y le paso cuáles son los features que va a usar en este caso todas las bandas de mi feature space y luego puedo agarrar y al feature space tiene el feature space recuerden que es una imagen que tiene todas las bandas puedo clasificar esa banda y obtener un mapa classify y le paso el modelo ya el modelo de random forest ya todo ajustado con todos los árboles para que clasifique cada cada pixel y en este caso yo lo que hice fue agregar esa clasificación al mapa lo que tenemos acá son si no me equivoco eran 6 clases o 7 clases 6 clases 6 clases estoy pensando si no me falta una clase no está bien no está bien son 6 clases y abrigué también los los puntos de testing voy a correr esto acá me da los resultados de la evaluación que eso ahora les cuento un poco de que se trata vamos a ver el producto yo acá le ingesté todas las variables entrené el entrené el modelo y termino teniendo esto que sería un mapita clasificado donde lo que está en violeta es soja o un cultivo a ver espero que me parece que me olvidé de agregar un color esto es 6 y acá faltaba 1 me parecía entonces tenemos el negro va a ser ciudades entonces vamos a algún algún lugar donde hay una ciudad ahí Adolfo debería estar en color negro los píxeles que agarró digamos como construcciones después tenemos agua el blue cuerpo de agua fíjense que la parte de suelo desnudo de las lagunas esta es una ruta la parte de suelo desnudo también la clasificó como urbano después el green son bosques o formaciones forestales pero fíjense que ya hay algunos errores acá algunos los agarra bien los amarillos estos este amarillo tiene que ser un humedal pero fíjense que está confundiendo también bastante espero que voy a chequear por la duda los códigos de colores así podemos hacer mientras tanto me van avisando que en unos minutos tenemos que ir redondeando porque entra otro otro webinar la típica profesora que está fuera de la puerta a veces si dale ya vamos agregué target y vamos a agregar este otro de run true y este y 7 Lo rompí Ah, ¿por qué? Perdón El 4, el 3, este es humedales Y 4, esto debería ser Claro, no sé, está mal el color está tomando No sé por qué Ah, pará, no está así Me quedó entonces mal acá la paleta Claro, qué tonto, perdón Ahí va, faltaba un color, el celeste Ahí está, ese es 3 Bien Porque no tenía lotes de maíz El amarillo este es maíz El violeta son puntos de soja Agua Bosques acá O leñosas Más que bosque En este caso son leñosas Le llamamos En algunos casos se lo confunde Un poco con algunos lugares medio inundables Igual tengan cuidado siempre De no comparar Este producto con la imagen de fondo Porque la imagen de fondo es más vieja que el producto este No sabemos de qué momento es Entonces puede ser que haya cosas que no Que no estén pasando Bien, acá se confunde también suelo desnudo De un lugar Con una Con una laguna ¿Sí? Ahora Vamos a la evaluación de esto La evaluación Tenemos Esto está bien Están todos Vamos a ver la matriz de confusión De los puntos de testing Salvo uno acá que confunde Esto sería Entró La referencia decía que era Ciudad Pero lo clasificó Como agua ¿Sí? Después los demás están todos en la diagonal De la matriz de confusión De exactitud a 98 Ahora, fíjense Qué traicionero que es Si uno va a ver el mapa Ni de casualidad Tengo el 98% de los píxeles Bien calculados Porque ya empiezo a ver acá Que esto no es una ciudad ¿Sí? Con los cultivos Bueno, mientras caigan En área de Pelotes De cultivo Más o menos puedo ir Dándome una idea Las regiones húmedas Estas o los bajos Más o menos ahí están Bien ubicados Este color de acá Este gris Creo que lo deberían ver Es no agrícola Sería ¿Sí? Son parcelas no agrícolas Que pueden ser de ganadería Pastura ¿Sí? Bien Acá hay Una plantación forestal Va rumbeado Pero requiere un montón de mejoras Si uno quiere hacer un mapa Ahora Los puntos Las predicciones puntuales De los testing Que dice Esas anduvieron súper bien ¿Sí? En un punto Lo puedo predecir Ahora Cuando quiero extrapolar A todos los píxeles Empiezo a tener Algunos Algunos problemitas ¿Sí? Acá van a encontrar Exactitud también De productor Y de usuario Es decir Errores de omisiones Y comisiones Para ir viendo Siempre Cuando trabajan con estos temas Siempre analicen Las matrices de confusión Esto como para ir Redondeando un poco Ya si tenemos que ir dejando Vean siempre Las matrices de confusión No se confíen En la exactitud general De estos problemas Así múltiples De múltiples clases Analicen productor Y usuario Es decir Vean Comisiones Comisiones No solamente Digamos En este caso Estamos trabajando Con un montón De variables ¿Sí? Traten de ver Si Si hay algunas Que trabajan Mejor que otras Si al Al clasificador Al objeto De clasificación A este FitRf Que yo lo llamé Usan el método Explain Les manda Una salida acá Cuando lo imprimen Que tiene Entre otras cosas Las variables importantes Todos los árboles Que calculó En el formato Que lo hace Rpart Si están todos Los árboles ahí Uno podría copiarte Esos árboles Y analizarlos Porque usa Random Forest Usando Cards Entonces Uno puede ir Y ver Los árboles Que usó Los 20 árboles Que yo definí Están metidos Ahí adentro Uno puede ir Y mirarlo un poco A ver Qué onda Cómo eran Esos árboles Flotearlos Y ver Cuáles son Las variables Que están Metiendo ahí Y después Acá Fíjense Que hago Una exportación A Drive De la predicción De los puntos De testing ¿Sí? En algún lugar Acá Arriba Testing Acá Perdón Acá Yo A un feature collection Que Donde tengo Los puntos De testeo ¿Sí? Le puedo Puedo agarrar Y los puedo Es decir Cada punto de testing Con todas las 60 variables Le corro El modelo Y Le digo A esa Columna nueva Que agregás Llamala Predicted Si no le ponen nada Les pone Classification Creo Y ya ahí Tengo Todos los puntos Del concurso Con la predicción ¿Sí? Y lo exportan Y acá Cuando hacen El export De este A Drive ¿Sí? Directamente Acá Run Definen En una carpeta Donde quieren Exportarlo Y lo mandan Como CSV Ahí va a estar La clase Observada Por la verdad terrestre Que se llama Target Y La predicción Que se llama Predicted ¿Sí? Podrían llamarla Referencia Y predicción Lo que sea Bien Para terminar En las Diapositivas Acá Había dejado En la diapo Final Bueno Además de unas gracias Hay algunos recursos De otros cursos Ahí no se está viendo La pantalla Ah Perdón A ver si puedo Cambiar Básicamente El script Último que mostraste Es El De la A a la Z Al cómo Encargar el problema Digamos Sí 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 Está 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 Todo Todo el proceso Digamos Está pensado En esa En esa En esa lógica Digamos Seguir ese framework Ese paso a paso Que Les va Digamos Les va a ordenar Un poco Después Qué sé yo Quienes participan Que ya vienen De De ciencia de datos Por ahí ya tienen Un background Y ya saben Muchas de esas cosas De cómo ir Afrontándolas La idea Es que Lo hagan Ordenado De que vean Las limitaciones De la herramienta También cuando uno Se va a lugares Que son un poco Desconocidos Por ahí El testing Este da muy bien Porque La mayoría De los píxeles Están Súper autocorrelacionados Digamos Están muy cerca Está El problema Bastante controlado Ahí Entonces Bueno Sí Háganse la idea De que Cuando uno Tiene un caso Real Eso no pasa ¿Sí? Quizá dar Cosas bastante Más bajas Acá Creo que hay Menos clases Que las que hay En el concurso También Me parece No me acuerdo Todas las que había Un par menos Creo que Un par menos Y está bastante Balanceado También El problema Cosa que no pasa En el concurso No pasa No pasa Claro Tal cual Entonces Bueno Traten de ir Con cuidado En esos temas Porque Es bastante cruel Esto A veces No suele ir Para el lado Que uno esperaría Bueno Y acá Les decía En la última Diapo Hay Se sigue Sin ver la pantalla Se sigue Ah Perdón Lo pasé A la misma Que estaba compartiendo Recién Pensé Que estaba Ahí se dejó De compartir La pantalla Sí Lo Ahora tengo Como 20 Pantallas Que se llaman Desarquí No Acá Esta Ahora sí Esta sí Bueno Y si no En la última Diapositiva Hay algunos recursos Hay Hay dos cursos Que yo había armado Para otros eventos Para cursos Que vimos en Inta En algunas universidades Y después Hay Digamos Está la dirección Del grupo de usuarios De Engine Eso es súper rico También Se suscriben ahí Y Muchas de las dudas Que tienen Ya están respondidas En ese grupo Por ahí No suscríbanse Para hacer preguntas Si no No les copa mucho Pero sí Vayan Y Lean Las cosas Que ya están Respondidas Hay un montonazo De cosas Ya respondidas Que ya Digamos Hasta están los códigos Que se acostumbra Que se acostumbra A enviar El link Una de las cosas Súper importantes Es que La interfaz Esta Uno puede hacer Hay un botoncito Arriba Se llama No lo mostré Se llama Get link Y uno Tiene un hash Con Un enlace nuevo Y yo te puedo mandar El enlace Ese a vos Con el código Y los datos En el import Que están metidos ahí Y podés correrlo Si todo tiene los permisos Entonces puedo compartir Pedazos de código Con todo el mundo Bueno Esto lo vamos a dejar Entonces Directamente En el Está en el repo Así que lo vamos a compartir Desde ahí ¿Qué te parece Si te propongo Y les propongo A los que A los participantes Que están En el webinar Si seguimos la conversación Directamente entonces En el Slack El de Webinar Guión GEE Ahí pueden Escribir las consultas Que tengan Y vamos charlando Si les parece Vale Bueno Santiago Te hiper agradezco el tiempo La verdad que Sé que Esto sería Es una Es la mínima expresión De una clase Que pudiste haber dado Que dura Un cuatrimestre entero Si no más Con lo cual Nada Me imagino que A la mayoría de las personas También les gustaría Continuar avanzando Así que nada Te propongo Seguir por Slack Te hiper agradezco Nuevamente Y veamos Cómo les va A los participantes Bueno Les va a ir bien Mucha suerte Disfruten Del desafío Traten de usarlo Para aprender Todo lo que puedan Esa es la idea Digamos Que hagan un poco De experiencia Y Bueno Si les va bien Con esto que les di Tienen tu número Tu mail Lo arreglamos For Slack For Slack Éxitos A todos Y disfrútenlo Y traten de aprender Todo lo que puedan Bueno Santiago Un abrazo Gente Tienes Tienes